ah y ayer que decía que el negrito y ella cómo comentaba que se despedía ¡Gracias! 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 No, para que la vaya viendo. Esas son boya las que tienen ahí al costado de Santa María son boyas? Si. Jajajaja. 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 Se van bajando la mierda. Jajajaja. Se van de nuevo. Jajajaja. 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 Pruebae quedó suossa interior. Baco, la noche del baconfínco. Jajajajaja.